Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía de que pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro o algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente Él abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias! Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú El problema no es hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema no es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema no es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? Cómo alejarme de ti si estás tan lejos El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema no es que es conmigo Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele tanta distancia Aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros Y duele quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Porque nos duele tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Era en las diez de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía de que pantorrillas Llevaba un poco más 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 Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Le dije, cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla, lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar ¡Gracias! 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 Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar Verte llegar ¡Gracias! ¡Gracias! Fuiste tú ¡Gracias! 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 Y no me veas así Fuiste tú ¡Gracias! 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 Me ha visto caminar descalza por la madrugada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú ¡Gracias! Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo el resto Cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú No, 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 no... Cuatro de ello El problema no es hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? ¿Y si me quedé queriendo solo? ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema no es queหacerme El problema no es que es conmigo Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada endulcé el agua del mar para tu sed te alquila un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama como duele tanta distancia aunque te escucho respirar estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que así tiempo se perdió acabé con los jardines por tus flores inventé la alquimia contra la utopía y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras que triste es asumir el sufrimiento patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada y como duele que estés tan lejos durmiendo aquí en la misma cama como duele tanta distancia aunque te escucho respirar estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida tratando de localizar lo que así tiempo se perdió porque nos duele tanta distancia fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama como duele no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.